Música 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 No quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo de su realidad No quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo de su realidad El waysee Magic Bang Señoras, un aplauso fuerte, duro, duro, duro El aplauso duro para esta banda Bienvenido, el waysee Magic Bang Increíble ¡Bravo!